Hola de nuevo chavales, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy quiero contaros mi experiencia jugando con estos dos mandos, el mando de Playstation 4 y el mando de Playstation 5 al videojuego Fortnite. Muchos de los que nos tomamos este juego un poquito en serio pretendemos siempre editar más rápido, construir más rápido, jugar más rápido vamos y cuando nos quedamos un poquito estancados siempre intentamos buscar soluciones, unos le ponemos grips a nuestro mando, compramos palancas como las que compré yo de Playstation 4 para el mando, pero no todos nos adaptamos igual de la misma manera a todos estos accesorios, entonces decidí probar otra cosa, comprar el mando de Playstation 5, el DualSense. Un mando al cual al principio me pareció bastante bueno pero al transcurso del tiempo empecé a encontrarle algunas pequillas y esas pequillas os las voy a decir ahora chavales, con esto no quiero decir que no os compréis un mando de Playstation 5, simplemente os doy mi opinión. Por supuesto si os está gustando el vídeo darle a like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis, seguirme por Insta, es gratis chavales. Bueno pues voy a empezar a dar mis primeras opiniones sobre este mando a la hora de jugar Fortnite, por supuesto no tiene nada que ver jugando con otros juegos. El mando al principio me pareció bastante más suave el manejo de los joystick que el mando de Playstation 4, al principio fallaban muchos edits, me pasaban muchas cosas pero bueno yo lo achacqué a que era un mando nuevo y siempre en la memoria muscular hay que cogerla nuevamente, pero con el tiempo me di cuenta de estas desventajas que tiene este mando con respecto al de Playstation 4, repito, es mi opinión personal. A la hora de jugar y manejar los botones en este juego que necesitamos mucha rapidez, al ser el mando un poquito más grande, la distancia que tenemos entre el joystick y el círculo, el cuadrado, la X o el triángulo es algo mayor que en el mando de Playstation 4, con lo cual el tiempo de reacción es un poco más alto a la hora de ir a tener acceso a esos botones. En los joysticks si que se nota un poquito más de calidad en este mando, el movimiento es un poco más fluido, va un poquito más suave a la hora de manejar y mover el muñeco. Ahora vamos a hablar del touchpad, el que edita en el touchpad como yo, tenemos un problema con este mando, solamente se puede editar dándole a la parte de arriba, como si jugaras con ese dedo Clau, cosa que no pasa con el mando de Playstation 4, el cual podemos darle a cualquier parte del touchpad, podríamos hacerlo arriba exactamente igual que en el mando de Playstation 5, pero podemos hacerlo justo al frente en el canto con un pequeño clic, con el cual no tenemos que desplazar el dedo tanto y separarlo tanto de los gatillos, para poder tener una reacción más rápida. Ahora por supuesto vamos a hablar de los gatillos, los gatillos del mando de Playstation 5 tienen el recorrido un poco más largo también que el mando de Playstation 4, con lo cual la distancia hasta llegar al final, que es donde pegas el disparo, es un poquito más larga a la hora de disparar que en el mando de Playstation 4. Sobre todo falla con las pistolas, con las pistolas como hay que dar bastante clic y el recorrido mucho más largo, la precisión no es la misma ¿vale? Me imagino que en consola, como tiene el DualSense, pues será de manera distinta, pero para PC el recorrido es un poquito más largo y yo he visto eso un problemilla a la hora de disparar y a la hora de sobre todo editar y poner lo que corresponda en esa tecla. Bueno chavales, mi consejo es que si sois jugadores de mando de Playstation 4, no merece la pena pasaros a mando de Playstation 5, ya que no vais a encontrar ninguna mejora. Si sois jugadores de teclado y queréis pasaros a mando por algún motivo, os da igual, porque vais a coger la memoria muscular y al empezar os va a dar igual cogerla con una que cogerla con otra. Pero, si sois jugadores ya de mando de Playstation 4, no os paséis a mando de Playstation 5, porque no merece la pena el cambio, sinceramente. Bueno chavales, no he hecho este vídeo muy largo para no aburriros tampoco mucho, espero que os haya sido de gran ayuda, que los consejos os iban de algo, acordaros de suscribiros, darle a like, activar la campanita, seguirme por Insta y nos vemos en el siguiente vídeo chavales. Adiós.